En la delegación de la Policía de Tránsito de Pérez Celedón las noches de los miércoles, jueves y sábados, el teléfono no para de sonar. Son vecinos de Palmares, Villaligia y Cajón que llaman para denunciar piques en sus carreteras. Esto es una patología de la sociedad, la sociedad en la que tiene este tipo de situaciones, son personas que necesitan ser escuchados por los demás, entonces tienen esos grados de inseguridad y por eso anda haciendo ruido en carretera para que las demás personas los vean y los escuchen. Esas son patologías sociológicas de las poblaciones. Se trata de un grupo de jóvenes que utilizan algunas calles del cantón para realizar competencias callejeras y exceder no solo la velocidad sino también el sonido al trasladarse. Por esa razón los oficiales generaleños deben efectuar operativos en conjunto con el Poder Judicial, la Fuerza Pública y hasta la Municipalidad, como ha ocurrido en los últimos días. Sí, el sábado se hizo un total de 76 infracciones, se decomisaron tres motocicletas, estamos implementando los controles de ruido con el sonómetro, un equipo que por situaciones operacionales estaban en calibración en la cometa y pues ya contamos con uno, hemos a partir de este mes pasado implementé varios operativos con un resultado altamente positivo. A nivel nacional la Policía de Tránsito cuenta con una brigada especial creada específicamente para combatir las carreras ilegales y que se encargan de multar a posibles picones por andar sus vehículos modificados.